Se ha pronunciado la firma Tuscania ante los reclamos que un sector de pobladores adelantan desde el pasado jueves en el corregimiento del Llanito. Jorge Alfredo Rodríguez, jefe de Talento Humano, expuso así la posición de la empresa. Primero que todo, para claridad de toda la región y para poder evitar desinformación a través de estas notas que se hacen. Nosotros lo que podemos decirle abiertamente a la comunidad es que estamos para quedarnos. Simplemente en la región del Llanito nosotros lo que hemos terminado es nuestro contrato y es importante que toda la comunidad sepa que el alto porcentaje de contratación de bienes y servicios de empresas locales como de mano de obra local es parte de nuestros compromisos y de nuestras convicciones que desarrollamos en un entorno de transparencia y responsabilidad con todas las comunidades. Más que todo también con una región como lo que es Barranca Bermeja, tanto en el centro como tanto en Puerto Ruiches, como tanto en Cantagallo y como lo es también la región de Llanito. Vale decir que los vecinos del corregimiento del Llanito que reclaman por la inclusión laboral aseguran que la firma movería a sus equipos de corporación a lo que se oponen. Nuestra preocupación y nuestra protesta es porque nos están desplazando como empresas llanitera y barranqueña ante esta empresa foránea que está perforando el corregimiento del Llanito. Por su parte la Policía Nacional hizo presencia en el lugar y su vocero ha manifestado que hay normalidad en el sitio. En la mañana de hoy desde primera hora, seis de la mañana, estamos realizando acompañamiento personal de empresas. Los reclamos de los vecinos del corregimiento del Llanito cumplen dos días este viernes. Gracias. 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 Gracias.